Hola, ¿qué tal a toda la banda? Yo soy Chicho, estamos aquí en el Estadio Jalisco con toda la gente de La Tuerta, toda la gente de aquí de Leones Negros, a toda la gente. Estamos aquí en el mero centro del corazón del Estadio Jalisco, donde uno alguna vez vi a Romario y a toda la banda. Cada personaje, que para ellos es algo muy normal, pero para mí no. Pura gente de aquí de La Tuerta también. Estamos preparados, aquí está toda la gente. Mira, estamos en el mero centro, estamos exactamente donde es el punto donde dicen... Estamos aquí con la banda de Plástico, Leones Negros, La Tuerta, El Eddy también, tirando buena vibra. Toda la bandera de aquí. Este es el Estadio Jalisco. Esto se vive una sola vez. ¿Quieres que puedan poner la rola con tu cel? Sí, hay que... Así como le hicieron en el medio tiempo, güey. Sí, sí, pues sí. Mira, es con el de blanco, güey, con Pepe. Pepe, eh... ¿Tú, güey? Seguimos aquí, carnales. ¿Tú la traes completa, güey? Sí, tenemos, ya la mandamos. No me sé saber. Este, Arturo. Seguimos, estamos aquí.